¿Cómo se llama? Ingrid Noñez. Laguna de la Janda, recuperación ya. Exigimos al Gobierno de España y a la Jota Andalucía que asuman sus competencias para recuperar y restaurar 6.165 hectáreas de dominio público que están en manos privadas. Diversos grupos y asociaciones de la sociedad civil gaditana exigimos al Gobierno de España y a la Junta Andalucía que trabajen en la recuperación de la Laguna de la Janda, en particular en la recuperación de las 6.165 hectáreas que ya han sido reconocidas como dominio público que confiere a la zona la misma importancia y valor que el Parque Nacional de Doñana. Pero lejos de reconocer su importancia, la Janda tiene ya un largo historial de intentos de desecaciones para destinar actividades agrícolas. Las Administraciones han gastado muchos recursos públicos en desecarlas. Han construido las presas de Almodóvar, Selemín y Barbate para evitar su alimentación hídrica. Y han construido dos enormes desagües que pasando bajo la carretera N340 traslada el agua de la laguna a las marismas de Barbate y el mar. En 1949 se hizo por parte del Estado un deslinde para delimitar los terrenos de dominio público de la laguna conforme a la Ley de Aguas en aquellos años vigentes. Y, aunque el mismo resultó polémico y fue recurrido en vía contenciosa administrativa, fue definitivamente validado mediante asistencia del Tribunal Supremo del 23 de noviembre de 1967, reconociendo la existencia de 6.165 hectáreas de dominio público. Pese a que la concesión administrativa por la que dichos terrenos públicos fueron entregados a una empresa privada para su desecación, fue rescatada mediante decreto del Jefe de Estado en 1964. La recuperación efectiva del dominio público nunca se llevó a la práctica y hoy la laguna de la agenda sigue estando en manos de empresas privadas que no tienen ninguna concesión administrativa para su explotación y aprovechamiento. Nos hemos dirigido al Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España pidiéndole su actuación, pero lo que este ha hecho ha sido archivar el expediente de investigación y recuperación de oficio de estos terrenos públicos y dar traslado del mismo a la Junta de Andalucía. Por su parte, la Junta de Andalucía tampoco está actuando en favor de la recuperación de su medal, justificándose que en el Gobierno Central no colabora y no le manda información. En definitiva, las distintas administraciones miran para otro lado y se culpan entre sí de inacción. Por eso estamos aquí, en Barbate, conmemorando el próximo Día Mundial de los Humedales para exigir que nuestros responsables públicos trabajen en la recuperación del dominio público. Por una laguna de la agenda pública, por una laguna de todos, por una laguna para el territorio gaditano. La laguna de la agenda, recuperación. La luna de la banda, recuperación.